Y hemos llegado acá para las reacciones sobre esta votación que ocurrió hace unos instantes y estamos con la parlamentaria Ruth Luque, congresista, buenas noches. Finalmente no se llegó a los 87 votos que se requería para que se pueda pasar a una segunda votación, a una segunda legislatura sobre este retorno. Sin embargo, en este momento se ha presentado una reconsideración y lo que se pretende es al caballazo imponer como sea una bicameralidad y le tienen miedo a que la población haga un referéndum sobre este tema. Lo que en este momento se está haciendo es una grosera negociación. Abiertamente, como no se cerraba ni siquiera el acta de votación y hoy están llamando desesperadamente y se ha habilitado incluso la votación virtual. A mí sinceramente me sorprende, porque creo que lo que debería hacer este Congreso si quieren aprobar su bicameralidad es no tenerle miedo a la población. Si no logran obtener de manera legítima sus 87 votos, entonces permitan que la población tome una decisión sobre el tema del referéndum y que permita hacer un proceso, además, explicativo de lo que existe. Yo en la presentación hoy del Pleno he advertido algunas cosas profundas que tiene esta propuesta. Por ejemplo, hay una reelección camuflada, que está en el artículo 90 de la propuesta, donde se está permitiendo que los congresistas se puedan reelegir. Estos congresistas de este Congreso que tiene menos del 6% de aprobación. Pero lo más grave para mí es que esta propuesta no tiene legitimidad y hoy se quiere imponer al caballazo. Congresista, esta reconsideración presentada por el parlamentario Guerra García lo que haría ver es que le tienen miedo precisamente al referéndum, ya que el año pasado la gente no quiso la bicameralidad. Así es, le tienen miedo a la población. Como ellos le tienen miedo a la población, ellos quieren lograr sus votos, quieren lograr su primera votación y luego quieren pasar a la siguiente legislatura con la siguiente votación, a espaldas de la población, sabiendo que esta institución no solamente no tiene el prestigio, sino no tiene la legitimidad necesaria. Me parece terrible, sumamente grave, en medio de toda esta coyuntura, que hoy veamos congresistas que tuvieron una posición de una manera determinada y hoy votan de otra manera. Y de pronto un presidente del Congreso que es incapaz de cerrar un acta, llamando, buscando todo el mundo desesperadamente, una congresista acercándose a la otra para ver que uno presiona. Precisamente, vimos a la parlamentaria María Carmen Alba, pues muy ofuscada, cuando se daba el momento de la votación, también vimos a la parlamentaria Rosángela Barbarán en la misma situación. Eso denota la desesperación en la cual todos ellos pretenden imponer al caballazo. Esa es la palabra, al caballazo, esta bicameralidad, teniéndole miedo a que la población tenga una decisión sobre este proceso, que además está planteando una sentación práctica, poner de la noche a la mañana una propuesta que la población ni siquiera sabe, y lo que han hecho desde el día que se ha reconsiderado, que ha sido el 15 de julio del 2022, a casi un año, volver a someter una votación. Bien, compañeros, entonces esta es la información que tenemos a estas horas de la noche. Vamos a seguir nosotros recopilando mayor información y reacciones de los parlamentarios, ya que este tema es muy controversial. En tanto, con lo que pueda suceder en el Pleno también vamos a retomar más adelante. Con ustedes en los turnos.